José, ¿me escuchas, José? Sí, te escucho. Yo no voy a dejar salirla a ella, ella me fue a infierno, así que yo la voy a dejar aquí con ella, no la voy a dejar salir. José, para poder tener una conversación más privada, necesito dejarte saber que voy a enviar a traer un teléfono. Mira, la primera etapa que viste que el negociador llega con un alto parlante, se conoce un face to face, es una de las formas menos indicadas, porque es un poco más peligrosa, pero en Puerto Rico se da un fenómeno. A veces comenzamos a negociar por teléfono y él dice, ah, no, pero yo quiero saber con quién yo estoy hablando. José, sé que me estás escuchando. Una vez esté el teléfono en la puerta, se te va a tocar para que entonces puedas tomarlo. Luego pasamos a una etapa de una comunicación por teléfono, que es lo más frecuente, que hablemos por teléfono, hasta que llegamos las descaradas del evento y la persona decide rendirse, salir y estamos preparados. José, ella, ¿tú me agrediste? No, en ningún momento. ¿Tú en alguna herida? No, ninguna, ella está de lo más bien. José, ¿tú tienes hijos pequeños o sí? Sí, tenemos tres hijos. Tres hijos pequeños. ¿Qué edad tiene tu hijo? Uno tiene doce, uno tiene un jueves y el otro tiene siete. Los tres son padres. ¿Dónde están en este momento, José? Ellos están en la escuela. Ella los llevó esta mañana. Sí, mira, la característica principal es que tenga empatía por el prójimo. Ese sentido de servicio a las personas, a darse todo por ese ser humano. Bueno, esa es la característica, por lo menos el equipo que hacemos, buscamos en las personas que traemos como negociadores. Ok, José, mira, vamos a hacer una cosa. Como tú me has hablado muy bien de María, y yo sé que tú la amas y que todas las cosas siempre han sido buenas entre ustedes. ¿Por qué no le damos la oportunidad para que ella salga? Va a llegar un equipo táctico ahí donde ustedes, unos muchachos que están vestidos de camuflaje, color crema, va a llegar el negociador José Carballo, que fue el que habló contigo por el megáfono ahorita, y te va a dar las instrucciones para que tú por lo menos den la oportunidad de que ella pueda estar a salvo. Y tenemos una ambulancia aquí cerca que la puedan llevar. Yo te voy a garantizar la seguridad de ella siempre y cuando tú hagas las cosas como yo te las estoy pidiendo. Sí, ya hay unas fechas que hemos identificado, Navidad, 14 de febrero, Día Acción de Gracia, Despedida de Año, todas esas fechas importantes. Y el negociado tiene esas personas especiales que van a servirle a las personas. De haber un escenario perfecto no existe, siempre hay un problema, pero estamos preparados para cualquier escenario que surja. De dar lo mejor de nosotros mismos para solucionar la situación.